¡Muy buenas a todos amigos de los precebes ecosistemas de la Marsalá! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kona el bárbaro. No, perdón, 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 me he venido arriba, me he venido arriba. Kona el detective privado. Bueno, pues estamos donde lo dejamos en el último día, ¿vale? No ha guardado, básicamente no ha guardado, es imposible que haya guardado porque estábamos en el hospital en el último día. Estábamos en el hospital en el último día, vamos a echar, retirar, tenemos el barril, o sea que simplemente no ha guardado aquí, tenemos que ir de aquí al hospital, vale, ok. Bueno, pasa nada, volvemos a ir y listo Calisto. Por cierto, tengo ya el juego en el SSD, pero sigue pegándome las cargas esas, no sé por qué. ¡Tío, baja el puñetero coche, joder! ¿Cómo te quejarás de que estás sin gasolina? La madre que te... Bueno, pues nada, vamos a echar un vistazo, vamos a ir sacando ya la cámara. Clínica del Dr. Bupré, o sea, eh, para, 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 un segundo. Vedar, vale, no, no, no. Joder, macho. Es que se parecen los nombres y al final me hago un lío, eh. Al final voy a tener que hacerme apuntar cosas y todo. Bueno, estamos aquí, como siempre, tiene pinta de que la gente de... ¡Uy! Un encendedor aquí debajo. De que la gente de aquí, pues... ¡Ah, no! Pues mira, no, no. ¡Zas! En toda la boca. En toda la boca. Y no vamos a poder entrar. De hecho, creo que me ha marcado un punto. Emergencia médica en la ciudad. El médico local está enfermo. Volveré pronto. Si muere, no volveré. Me tocará reemplazarlo. Vale. Vale, vale. Un pronóstico, vamos, muy alentador. Bueno, pues nada. Tendremos que echar un vistazo por aquí alrededor, ¿no? Porque en el buzón no estará la llave. ¡Ay, Dios mío! ¡Miedo de mi vida! ¡Por Dios! En este pueblo nadie tenía miedo de que le robase. Tallar de costura sería... Denominar alegremente este lugar. ¡Madre mía! ¡Pero qué coño! Hombre, ¿tanto como un par de litros de sangre? No. Bueno, tanto como un par de litros no, pero vamos. Yo me encuentro esto y... Cuidado, ¿eh? Vamos a ver. ¿Vas a hablar tú o me dejas hablar a mí? Vale, me dejas a mí. Ok. Nunca supe su verdadero nombre. Los hombres la llamaron Laure. Tenía una herida en el cuello. Había tanta sangre. La bala había causado muchos daños. Probablemente había tocado su cerebelo. Era un caso perdido. Había sufrido un paro cardíaco. Los hombres dijeron que le habían encontrado así. Lo dudo. Pero en un pueblo pequeño como este a veces es mejor hacerse oídos sordos. Sí, mucho mejor. Me pidieron que me abstuviese o me abstuviera de enviar el certificado de fallecimiento. El asunto entero me asqueaba. Me asqueaba. Es una definición exacta de... Roser Armand. No hay explicación médica para la longevidad del viejo Roser. Ese que era una mujer. Eh... Como decimos en el gremio, la única cura posible es la muerte. Vale. Sylvie Bedard. Bedard. Todos sus síntomas apuntan a la misma causa. Está embarazada. Lo rechaza. Lo niega. Me juraría que el cuello a que el marido no es el padre. Esperemos tan solo que no sea Everett Lockhart. O la pobre no solo tendrá un hijo ilegítimo, sino también una sífilis entre las piernas. Madre mía. Madre mía, como ponen... Ahí está. Este es el expediente que queríamos. Altivo. No puedo evitarlo. Dolor de pies crónico. Imposible de recorrer a largas distancias. Rico. Rico. Algún día pondré remedio a esto. Rico. Algún día pondré remedio a esto. Vale. Interesante. ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Tarao. Quita. Ya lo hemos leído. Yo quiero esto. Vale. Vale. ¡Ey! Ey, esa es la Nos hemos pegado la hostia con el doctor en el coche Esa era la mujer Llevaba la foto de la mujer en el coche Nos hemos pegado el bofetón con la mujer Madre mía, un manifiesto comunista Sí, no es muy... Pues vale Si tú lo dices Si tú lo dices, pues será verdad Si tú lo dices, pues será verdad ¿Quién soy yo para negarle al narrador nada? Oye, un poquito de papel Este tío no... En algún momento tendré que ir al baño, ¿no? Libros, nada Patatas que no me dejan coger Aquí no tenemos nada Y aquí tampoco Me cago en la leche ¿Por qué me dejan abrir tantas cosas y luego no me dejan...? Vamos a ver, vamos a mirar el inventario Dejadme quitarle el sonido al móvil Perdón, perdonad chicos Y chicas... Vale, de calor estamos bien de momento Así que no vamos a gastar Que es una tontería Gastar ahora mismo en encender la chimenea Vale, aquí tenemos encendedor Bien Y por aquí supongo que no tendremos nada Porque en los cajones bajos No se encuentra nada, macho Dos cerillas Volvemos a lo mismo Atar cable Pero para esto necesito un imán Eh... Necesito un imán ¿De dónde coño puedo sacar ya un imán? Lo tendría que haber conseguido A estas alturas Si, desde luego... Cosita fina Debería... Eh... ¿Y ese candado no lo puedo coger tampoco? Uy, qué mala persona ¿Nos pesamos? A ver... Mi pesadilla O sea ¿Interpretamos que este hombre está gordo? Pues por la cintura que... Que le veo Tampoco es Qué susto me han dado, tío La... El autocierre de las puertas Al médico al parecer le fascina la historia Eh... La tierra no parece tan grande desde aquí El médico... Ah... Bueno, nada Vino Pues habrá lugar fresco Y con una temperatura constante Dicen Bueno A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un botiquín Vale Impresionante, eh Tenemos una de loot En esta casa Un orinal What the fuck Bueno Pues nada No nos deja saltar dentro de las casas No sé por qué No abriría ese de ahí Ese cajón Bueno, pues aquí no hay nada más que... Que rascar Sigo... Mosca Con el tema del imán, eh Por aquí salimos afuera Y esta Da a su habitación, ¿no? Por aquí había una puerta No, no había Vale Pues entonces tendremos que... Que yo no sé dónde narices Seguro que voy a necesitar un sedal y un imán para coger algo En algún agujero Cuando cerrar una puerta no basta ¿Qué dices? Cuando cerrar una puerta no basta La trancas Que está trancada la puerta por el otro lado ¿Hola? A ver Pues si esa puerta de aquí Es igual No sé si por aquí ahí vemos algo Algo nos deberíamos encontrar aquí, eh Si no tendré que... Que sacar de cámara de fotos Y echar un vistazo a ver si encontramos algo Mira Cinta aislante Cinta adhesiva En el orinal Supongo que nada nos encontraremos Atamipex Horizonte Eh En este si me deja entrar En el otro no me dejaba entrar Mira, tenemos un farol Maravilloso Oye, pues esas cositas Se agradecen Clínica De Bupré Por cierto Leches Le he quitado el sonido a esto Y sigue haciendo... Sonido No sé por qué Vale ¿Qué? ¿Nos vamos a ir de aquí... Sin saber nada? Pues parece que sí Pues parece que sí Vamos a sacar la cámara A ver si... Sacando un par de fotillas Vemos alguna huella o algo Ah Esta parece que no A ver Desde aquí podemos abarcar Esta zona toda Y... Parece que no Pues no sé Pues la... La historia nos mandaba A venir aquí Por algo sería ¿Eh? Había escuchado ¿Y qué ha escuchado? ¿Puedes decir Lo que has escuchado, Carl? Me molaría un montón De verdad Tiene frío Vale Comprendido Volvemos para arriba No te preocupes Oye, qué quejica, eh Nada que está afuera Ya se está quejando el frío A ti te tenía que llevar yo a trabajar conmigo Te vas a ver tú Lo que era trabajar Detentibucho Ay Carl, Carl Vamos a... Bueno, de hecho ¿Para qué me voy a calentar ahí? Si me puedo calentar en el coche, ¿verdad? Venga Vámonos para el coche Que por aquí ya no hay nada más que rascar Y tampoco nos dicen A dónde tenemos que ir Así que tendremos que seguir investigando A ver a dónde tenemos que ir En el coche digo yo Que tendremos calefacción A este Vamos a mirar el inventario Joder, pues esto no sube, eh Bueno, a ver Vamos a mirar a dónde vamos Se está pelando de frío el colega No tengo mucha idea de dónde ir Aquí nos mandaban ir Tendremos que visitar esas tres casas Que nos quedan antes del final Y luego, pues ya veremos a ver Luego ya veremos a ver lo que hacemos Vamos a tener que parar un segundito Joder, qué asco Vamos a tener que parar aquí un segundito A calentarnos, gente Así que, nada Entro, me caliento y salimos Vamos a tener que acostumbrarnos a calentarnos Cada vez que bajemos del coche En la casa que entremos Calentarnos, eh No nos va a quedar No nos va a quedar remedio Por cierto, estaba pensando yo No se hace de noche nunca En este juego Ya llevamos unas horitas Y esto no ha oscurecido Ni nada, eh A ver, me gustaría ir Aquí a la izquierda Para ver esas tres casas Y luego tenemos otras dos casas más O algo ahí raro A la derecha Pero de momento vamos bien, ¿no? Sí Esta es la clínica Que por cierto, la clínica Está la clínica y al lado marca una casa No sé si es porque es la misma Pero bueno Nosotros por aquí Deberíamos aquí meternos a la derecha Vale, venga, va Por aquí Bien, esta es la casa de Roser Esta es la que se chingó al otro Que estaba preñada ¿O quién coño es esta? A ver Al final me los tengo que apuntar, eh Si no, ya veréis Vamos a ver Lo primero Aquí Necesitamos llave Y aquí hay una piedra ¿Seguro que no está la llave debajo de la piedra? No Qué guapo que se pueda tirar la piedra, eh O sea, increíble Este juego tiene unos detalles Tiene unos detalles guapísimos Vale Bueno, pues a ver Esto está abierto ¡Sí! ¡Su puta madre! Tenéis que perdonarme, gente Pero es que yo no sabía que había gente En este juego Me ha metido el susto de mi vida La madre que me parió ¡Coño! A ver, señor No me toques los cojones Porque le meto un tiro Que lo dejo tonto A ver ¿Va a dispararme? Es que estoy acojonadísimo, eh ¿Cómo está el viejo de la cabeza? ¿Cómo está el puñetero viejo de la cabeza? Ahí, el colega Tú, me llevo tu llave Cuando me traigas caribú Oye, ¿y yo por aquí todo esto puedo abrirle? ¿Los cajones? ¿El nota no le importa? ¿Ni nada? Te voy a dejar todo abierto Madre mía ¿Cómo está el paisano de la cabeza, tú? Madre mía No le llueve al tío, eh Madre mía ¿Cómo está? Dice Mató a tus maridos Estás uno detrás del otro Joder Con la caribú Madre mía El tío está como una puñetera cabra Y nosotros estamos aquí ¿Qué coño he hecho ahí? A ver, espera He abierto una mochila, vale No toques eso, chaval Madre mía ¿En serio? Acabas de analizar un pañal de un paisano Todo loco Que te acaba de meter con la escopeta Nada más abrir la puerta de su casa Tontos y leyendas Habla de Wendigo La leyenda de Wendigo es una leyenda real De... De bueno, de un indio que se convierte en lobo Hubo un tiempo en el que el odio impulsaba la guerra Nuestros cazadores podían diezmar los grandes lobos que nos arrebataban a nuestros hijos Nuestros guerreros podían rebanar el cuello de los cobardes ¡Cállate, hombre! Nuestros Guerreros podían rebanar el cuello de los cobardes que les robaban sus suministros El ruido sordecedor de la roca y de los huesos al romperse bastaba Para saciar el odio Y los ríos de sangre servían para expresar nuestros remordimientos Y disculpen La leyenda del Wendigo es que esto es un poco... Está bien, vale, que te metan estos rollos Tío, déjame en paz, colega Nada, os lo he dejado ahí por si lo queríais leer, ¿vale? Pero no tiene mucho más No me voy a poner aquí ahora a leerlo todo Cuando son así fábulas y demás, pues ahí lo dejamos Me estoy calentando, paisano, ¿algún problema? Venga, vete a tomar por saco ya El viejo como está de la cabeza, Dios mío de mi vida El susto que me has dado, hijo de... Ay, Dios mío Así se recibe a un forastero, ¿eh? Con una escopeta en la mano y toma tiro La madre que lo parió Bueno, molaría que tuviese aquí un arsenal, el paisano Y nos lo pudiésemos llevar Anda que no Pero que va a tener, pues supongo que un par de mecheros Y poco más ¡Un hacha! Con esto sí que me tienen que dejar a... Con esto sí que me tienen que dejar a abrir cajas, ¿eh? Me cago en la leche Si no me dejan abrir cajas con el hacha, entonces ya Apaga y vámonos Tenemos un hacha, tenemos un martillo ¿Para qué nos puede servir todo esto? El farol, que nosotros tenemos un igualito Vale, esto que nos lo vamos a llevar Lo rellenaremos en la gasolinera Madre mía Vale Nada más O sea, todo esto era para que consiguiésemos un hacha Vale, ok Un hacha que no nos sirve para atalar árboles, por supuesto Venga Eh Así es que este hombre si estuviera aquí pepón Otro gallo cantaría Y los pondría a todos a andar Vamos a echar un vistazo ahí abajo Antes de irnos A ver si hay algún... Algo de loot Que no tiene ningún tipo de pinta de que haya loot Y tampoco hemos vuelto a encontrar cristales azules Nutrientes para combatir el frío Pero qué nutrientes Vale, tenemos carne y eso, pero... Agua ¿Será? A ver, voy a entrar aquí junto al viejo A ver si no me meto un escopetazo A ver Vamos a meternos aquí Que nos suba la calor Y nos dice que tenemos que beber Hombre, no hay nada que me mande directamente beber Ni me dice nada tampoco Oye, ¿un grifo por aquí tiene? Sí, gracias Paisano, tío, aquí Ya no tenemos más botellas Está el paisano de la cabeza Dios mío de mi vida A ver, ¿dónde tengo las botellas de agua? Quiero beber más Consumibles Botella de agua A beber Y ahora La llenamos Vale Supongo que lo verde Será... Será algún rollo así Examinar Venga, nos vamos El viejo este está fatal de la cabeza Y no nos está aportando nada Así que A nuestro siguiente destino Que es... A ver Viejo Vale, médico A la casa de... Blobbing Ah, el viejo Rosair Este es el que no se moría ni a la de tres Que dije yo que... Que tenía Que pensé que era un... Una mujer Vale, 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 vale O venga, vamos A la siguiente Por aquí Sacamos el mapa Si no nos la pegamos Estaría guay que frenases Vale Saliendo A la derecha Venga Vamos para allá Después de esta curva debería estar Eh 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 ¿Qué tenemos aquí? Una fotilla Y a ver Las huellas Enséñame las huellas No se ven Exageradamente bien ¿Van hacia la casa o...? Espera, descartamos Uy, uy, uy Me quedo sin fotos De todas maneras Deberíamos estar cerca de... La entrada de la casa Eh A ver, saca el mapa, tío Deberíamos estar Justo a la entrada de la casa Vale Vale, vamos allá Bien Tanto van hacia este sentido Uff Cuando carga así Me da a mí un canguelo Vale Tanto van hacia este sentido ¿Hay una cueva ahí? Sí Sí Creo que sí Uff ¡Au! Me cago en la... Puta que parió Tío Tío Joder El sustaco que me han dado Los cabrones Joder A ver, vamos a intentar sacar Una foto A los dos Así miramos para donde tienen las huellas Joder, macho De verdad De verdad que me tienen Completamente Cabreado, eh Vale, por cierto Me dice que le saco una foto Y luego me dice que la descarte Joder Bueno, pues nada Eh El hacha, el hacha Quiero el hacha ¿Dónde está el hacha? ¡Oh! ¡Me estoy congelando! Vale No podemos entrar todavía aquí ¿Vale? Necesitamos Ropa Necesitamos encontrar ropa Para poder entrar ahí Bueno Pues ya Ahora sabemos que hay Una cueva No sé si está marcada En el mapa Sí Ahí está marcada En el mapa ya La cuevecilla Cueva de hielo Uff Estamos jodidos, eh Eh Estamos jodidos De frío Venga, va Montamos en el coche En el coche No nos aumenta mucho Nos sube un poquillo Pero no nos sube muchísimo Pero tampoco nos baja Lo cual es bastante Bueno Tranquilo, Carl No te estreses Venga Que después de la carga Seguro que llega una casa No te preocupes Venga, poquito a poco Ahí tenemos un coche Por favor Que tenga la casa abierta El paisano este Hostias Es que no se No se ve nada, eh Vamos a dar la vuelta aquí Eso es Ahí está Y dejamos aquí El cochecillo parado Uff Madre mía Aquí va a haber otro tío Congelado Es que Lo estoy viendo Necesito Palos Necesito Palos Los voy a coger De la furgoneta Ya Directamente Vamos a retirar Un palo Quiero retirar un palo Ah, no me coge Joder Tengo el inventario lleno Depositar Buah, es que llevo aquí La vida de cosas Llevo aquí la vida De cosas Mira esto ¿Qué coño? No, 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 no Balas, no Que quiero dejar la Que quiero dejar la gasolina Tío Porque ha dejado las balas Hace cosas raras esto, eh Botellín de cerveza Me lo llevo Esto también me lo llevo Y un tronco Me lo llevo Venga, va Ahí te quedas Hace cosas raras El sistema Uff Sí, todo muy ordenadito Lo tiene, eh Desde luego Vamos a coger Iba a coger Un tronco Pero no Porque estamos Petados de inventario Vamos a echar un vistazo A ver que nos encontramos Por aquí ¿Qué es esto? Ahora lo miro Eh Molaría que me dejaras Coger ropa De acuerdo Es No sé Tiene un montón De De mini Vidas Bueno, de mini vidas De De mini biografías De gente Del Led Zeppelin, tío ¿Cómo que tenía la suerte en él? ¿Cómo? Corrompía la mente La madre que te parió La madre que te parió, Carl Menudo, menudo elemento Que estás hecho, tío Cada vez me cae mejor nuestro protagonista, eh Joder El cerdo tenía nombre después de todo Oye Bueno, a ver, ¿qué nos encontramos por aquí? Un trapo Preparar caribú El caribú era la... Los cajones están sobreestimados Claro, claro, ¿para qué queremos cajones? De un ropadejero Parece que... Parece que era... Bueno, tenía el síndrome de diógenes O era chatarrero O algo por el estilo Un estante para armas Un estante para armas Eh... Y las armas Me molaría más Hombre Ya no solamente gasearlo Sino que podría explotarle perfectamente Y el tío... ¿Qué necesita? ¿Qué ingredientes necesita el caribú? No tengo ninguno de los dos Por lo que pone aquí, pero... Podríamos preparar caribú En algún momento En la casa de... ¿Cómo se llamaba el tío este? Que tenía un nombre más raro que Dios Blobbing En la casa de Blobbing Podemos preparar caribú Vale, pues estas son las cosas Que yo me tengo que ir apuntando Porque luego doy más vueltas que... Doy más vueltas que... Que un condenado Vamos a sacarle una foto al... Pero que no la quiero descartar Me quiero quedar con ella Tío No la quiero descartar Me quiero quedar con ella Que luego no me acuerdo Vale, pues nada Vamos a echar un vistazo fuera Porque por aquí parece que no... Bueno, único estos... Estas anotaciones de aquí La receta del caribú Whisky blanco Y vino de uva O... Esto que... Que leches es Y esto... Esto es para la ginebra Para el té De Long Island Vale, ok Ok Ah, esto lo he mirado Sí, lo he mirado, ¿no? Y esto de aquí abajo también, ¿no? Sí, claro que sí Si lo miro todo Pues nada Vamos a echar un vistazo A las inmediaciones Porque por aquí Tenemos la... La mierdecilla esta Así que... Lo que pasa es que... Las huellas nos llevan... Nos van a llevar, lógicamente A la cueva ¿No? Sí, por supuesto También hay otras huellas Que vienen por aquí Por aquí Por aquí Supongo que es por donde está Aplastado el... La hierba Es bastante libre El mapa Entre comillas Que ahora Podríamos tirarnos por aquí La... La vida Andando Pero casi que paso Casi que vuelvo otra vez A la casa Que para eso tenemos un coche Si la encuentro Porque ahora sí que la he liado, ¿eh? Ahora sí que la he liado Menos mal que tenemos el mapa Que si no Con lo que yo me pierdo Bueno, de momento Estamos teniendo demasiada información Para mi gusto ¿Vale? Para mi mente Estoy teniendo demasiada información Sobre cosas que no me interesan tanto Bueno Si tú lo dices Tampoco yo veo tanta distancia, ¿no? Para... Para que se ponga así Pero bueno A ver, aquí tenemos Un cuartito Joder, otro baño, tío A ver, dame eso Cinco cigarrillos Que nos podemos echar un pito, ¿eh? Que no Podríamos echar... Podríamos fumar un cigarrillo, ¿eh? Eh... Caribú Cerillas Nada Y... Botellín de cerveza Vale Pues oye Yo creo que Un pitillo y una... Y una cerveza Ahora, ¿eh? Yo creo que a nuestro personaje Le vendría De maravilla, ¿eh? Claro que sí Si es que se ve... Se juega de otra manera Perdón, hombre Perdón Una confusión la tiene cualquiera Yo pensé que... Sé que os referíais a mí, hombre No pasa nada A ver, ¿dónde están Los cigarrillos de este hombre? Consumibles Petillito Oye, que le baja la vida Muy bien Le baja la vida Y le baja la cordura Madre mía Qué leches Si le bajan la vida y la cordura ¿Qué me estás contando? ¿Hay una cervecita? Ahí Mira cómo le sube ahí Claro que sí Joder Un poquito Una cervecita Si es que eso sienta bien Eso sienta más Aquí tiene que estar Cervecita La cervecita Tiene que estar fresquita Fresquita, fresquita Fresquita, fresquita Fresquita Cuidado A ver si te vas a meter una... Una barra en el ojo Cal A ver si te vas a meter Una barra en el ojo Bueno Demasiadas carreteras de grado Hombre, eso lo tenía Eso lo tenía bastante claro Yo lo que quería mirar Es saber si tenía la documentación O algo en nota por ahí Bueno, pues nada Otra casa vista Que no tiene que ver con la... Trama principal Por lo que parece Así que... Pues nada Viendo esa Vamos a la de la mote Y ya tendríamos toda esta zona Vista A la de la mote Vamos a tener que volver aquí, eh Seguramente Nos irá mandando la historia Volver aquí Digo yo, eh Porque no tiene mucho sentido Lo que... Lo que está pasando Pero de todas maneras Yo qué sé Me mandó... Coño, no sé ni por dónde He venido ¿Por dónde he venido? Por aquí Me mandó... El juego Que fuera la enfermería Y de la enfermería No me mandó a ningún lado Que yo recuerde Entonces... Vamos a apagar esto un segundo Entonces... Queda por aquí Tú, para Por aquí Entonces la verdad Es que no tengo muy claro De cuál es el siguiente paso Que debo de tomar Supongo que sería Avanzar un poco más En la carretera general Digo yo A ver De momento vamos a visitar Esta casa Que ahora ya es la que nos queda ¿Qué hay aquí? ¿Un carro tirado? A ver Vamos a echar un vistazo Yo es que soy muy cotilla A mí me gusta verlo todo A ver Una pala ¿Eh? Una pala ¿Eh? Aquí hay Materiales Vale Y la pala No la puedo coger No, bueno La madera me es igual Pero bueno La pala Si me interesaría Llevármela Vale Pues nada Y es que llevamos el inventario A tope ¿Eh? Chavales Voy cargado de loot Hasta los topes Tendría que ir dejando Cosillas por el coche Realmente Que es una tontería Llevármelas encima Pero es que me da rabia Echar en el maletero Del coche Las cosas Porque luego no sé Si me van a hacer falta Para algo Realmente Bueno chicos Pues vamos a ir dejando El vídeo por aquí Ya tenemos tiempo Suficiente de vídeo En muchos vídeos Tendré que hacer Este tipo de cortes Porque me pongo a grabar Y claro Hay vídeos que Se graba a lo mejor Una hora y media De juego Dos horas Entonces los iré fraccionando Un poco Pero iremos avanzando Día a día Un poquito más En la trama En la intriga De la cuestión Por cierto Sé que se me escapan Un montoncísimo De cosas ¿Vale? Que actualmente Tal y como estoy grabando Esto Ya la sé ¿Vale? Ya más o menos Estuve yo pensando Para volver atrás Así que no os pongáis Nerviosos Que lo vamos a descubrir Absolutamente todo Palabra de Percebe ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Le dais al botoncito De like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!